... Pero ¿cómo? En realidad es historia repetida. Bueno, lo que quedaba bueno de la casa que era una orilla, ahora ya se destruyó por completo. Ni siquiera ya ahora antes podíamos acceder al segundo. Nosotros estábamos comenzando con las reparaciones, tratando de cerrar un poco la casa, y se perdió todo de nuevo, en realidad, porque había traído sacos de yeso, pasta, para empezar a reparar los muros. Todo eso voló, tengo de nuevo lleno de piedra. Pero nosotros esa vez, cuando hicieron la reparación agua al altiplano, yo no sé, en realidad, lo más probable es que no haya quedado nada de bien ninguna de las reparaciones que hicieron, porque la termofusión y el tajo que tiene es igual que el que tiene la vea anterior. Entonces, en realidad, si es falla de material, tendrían que cambiar la cañería desde el punto de origen hasta el punto de término, o sacar esa cañería acá, o construirme un búnker al frente de mi casa. Que sería lo único, en realidad, solución que yo veo. Porque ahora a nosotros nos tocó estar acá, y en realidad es terrible, porque ni siquiera puedes salir de tu casa, todo el agua se va hacia adentro, tuvimos que arrancar hacia el tercero, por la parte de atrás. ¿Estaban adentro? Sí, nosotros ahora estábamos adentro. ¿Una exclusión? Mira, estábamos con el eléctrico, porque el eléctrico estaba cambiándome toda la instalación de cables. De hecho, acá tú puedes ver que es la camioneta de él. Estábamos haciendo la instalación de cables porque estaban todos mojados. Y nosotros estábamos adentro, y de repente yo veo que caen pequeñas piedras chicas. Así que salí y veo que el agua estaba, pero por lo menos, 30 metros de altura. Así que yo le dije, no, entra, llamamos a la Luisa, y no pasaron ni cinco segundos cuando entra una ola hacia adentro. Y ya no pudimos movernos más, tratar de subir, alcanzamos a llegar a la escalera. Y subimos por la escalera eléctrica, trataba de salir hacia afuera para sacar su camioneta, pero no pudo. El agua lo tiró hacia atrás y nos tuvimos que refugiar en el tercer piso. Y como te digo, nos quedamos mirando desde el tercer piso, donde ya no tenía muro, no tenía nada. Y la camioneta de él, viendo el agua, cómo se movía, la otra camioneta mía, el auto que me había quedado bueno, lo veis que en realidad se volvió a llenar de agua. Hasta ahí pudimos parar un poco ahora, tratar de cerrar la fachada de la casa. Porque en realidad lo que te interesa es un poco la protección de tu casa, que no sigan metiendo gente. Pero si seguimos así, vamos a estar, no sé cuánto, un mes, un año, ¿cachai? Tratando de cerrar la puerta de la casa. Nosotros ahora no estamos quedando en un hotel, pero igual tenemos que venir a arreglar, a tratar de parar muro. Yo no sé cuándo vamos a poder trabajar, cuándo vamos a poder hacer algo. Ahora, ¿qué seguridad me dan con el trabajo que están haciendo si no pasaron ni tres días? La cañería tiene mucha presión, no sé cuál es la... No sabría decirte cuál es la solución en realidad a eso, o qué solución me puede dar agua al altiplano. Hasta el momento nada, no ha llegado nadie a agua al altiplano. No hemos tenido respuesta de nada. Nosotros estábamos acá, pasó hace muy poco. Me imagino que eso, o ya no quieren dar la cara, o sea, en realidad a esta altura no sé qué nos podrían responder o qué podrían hacer si ni siquiera habían terminado de tapar ahí, ¿cachai? Cuando se rompe de nuevo. Entonces ya yo creo que o le meten mucha presión, no es cambiar todo. Y si van a hacer un trabajo, que lo hagan bien. Porque no vamos a estar siempre nosotros ya... O sea, ¿qué hay que hacer ahora? Si tu casa no pasa ni tres días y se vuelve a inundar completa, entonces no sé qué respuesta darte en realidad frente a eso, o qué respuesta me puede dar agua al altiplano a mí. Bien. Le damos, por favor, cuéntanos cuál es el balance que puede hacer, se puede conversar con vecinos, con la gente de la superintendencia de servicios sanitarios, sobre este nuevo incidente aquí en Avenida Proyectada. Sí, a ver, bueno, efectivamente hemos venido a constatar la situación que se ha originado nuevamente en este mismo sector de Avenida La Tirana, con Avenida Proyectada, nuevamente la misma línea de transmisión presentando problemas. Por lo tanto, hemos venido a terreno junto con la superintendencia de servicios sanitarios para poder monitorear la situación en terreno, ver las medidas de contingencia y mitigación que se pueden tomar en un primer momento y, por cierto, comenzar la evaluación respecto de las responsabilidades sobre esta situación. En estos momentos lo que hemos concentrado nuestros esfuerzos es en poder determinar los desvíos de tránsito para garantizar la seguridad de las personas. Cortamos el tránsito de la Avenida Arturo Prat de sur a norte, justamente por algunos deslizamientos de tierra que ocurrieron la vez anterior y que ahora se estarían repitiendo. Y, por cierto, estamos en conjunto con los vecinos también preocupados por la situación que los afecta porque no es primera vez, sino que ya es segunda vez y, según nos relataban los vecinos, son muchos los eventos y las situaciones que tienen a propósito del suministro de agua. Acá es importante señalar que la responsabilidad respecto de esta situación es de la empresa sanitaria. La empresa sanitaria no solamente tiene el deber de suministrar el agua potable, sino que también tiene el deber de reparar, de restituir, de mantener y de reparar todo lo que sea necesario para poder tener esto tal cual estaba antes e incluso mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!